Yo tengo una bolsa de chetos por si alguien gusta, son chetos de los normales, son chetos de los primeros, son chetos de los básicos, los más chidos de todos que hay, realmente no hay mucha variedad. Pero bueno, ok, les parece si avanzamos en el metro, o sea en el juego, Metro Exodus, y tenemos levantado el corazón hacia el señor para que esta vez no implote la computadora. Así que, ¿por qué me sigue lanzando esto? Sí, iniciarlo en modo seguro, ya me da igual. ¿Cómo te va, buen sprint? Muy bien, la concha de termal, por supuesto, esto no va a salir cuadrado, así que, allá se despedó otra vez. ¿Qué conflictivo es el metro, güey? En serio, ¿qué? El punto es que no era así, los primeros streams estuvo jalándome, ¿saben qué? No me voy a quejar, vamos a dejar que sea lo que el cosmos diga. Y ojalá la resolución también esté bien y no se haya despedorrado. Pues es miércoles, ombligo de semana, en espera de que se libere el Snyder Cut de la Liga de la Justicia, y pues está en pendiente, ¿no? Bueno, estén, veremos. Yo no sé por qué sigo viendo que el juego baja la resolución o... ...video. Ay, sí, me la mueve la resolución. ¿Qué atrevido es esto? A ver, acomódate. Sí, sí, espera, ¿qué hice? Según yo, está... ...está bien, ¿no? Ah... Vamos a ver cómo se ve, y si no lo vamos a lanzar, no ningún problema. ¿Cómo te va a ti? Es, este, media semana, pues, fue una semana de puente. Sí, amigo, gracias. Hasta luego. Y, ah... ¿Dónde nos quedamos? Ah, sí, nos quedamos justo aquí. ¿Soy yo? ¿O realmente, realmente, realmente se le bajó la resolución al juego así nomás el chingadoso? A ver, vamos a ver si se puede hacer desde aquí. Ah, taratatara. ¿Qué pasa si lo dejo en alta? Lo veo igual de jodido, güey. ¡Eh! O a lo mejor soy yo. No, sí, yo lo sigo viendo extrañamente low poly. Esto no estaba así. Vamos a hacer algo. Voy a... Mientras platicamos de cómo ha estado su semana, banda, voy a volver a lanzar el juego, porque, no sé. Ahora lo que me sorprende es... Ah, vamos a ver. Y ser como administrador. A ver. Ahora no implotó. Uh, pitch. A lo mejor ahora sí se ve en alta calidad como se ve en ese. Pero bueno, vamos a ver, es que jugar al metro de la Ciudad de México. A ver en cuánto tiempo lo asaltan o lo avientan a las vías. Esta última vez que fui a México no... No usé el metro para nada, ¿eh? Ahora que lo pienso. Realmente... Ah, pero ahora no se ve en la... Voy a hacerme, güey, a ver si llega a salir en la pantalla, si el juego se digna... Ah, ahora sí se ve bien. Ok, sí, sí hay una diferencia. La pregunta es, ¿por qué ahora no se ve aquí? En el stream. Así que vamos a hacer esto. Lo voy a dar a aceptar. Vamos a hacer esto otra vez. Captura una ventana específica. Qué conflictivo es el metro, güey. Realmente esto no solía... No era... No estaba tan así. Pero bueno, no es nada que no se pueda arreglar. Aún te falta... ¿What? Te falta un buen tramo. ¡Hala madre! Allá anda Casimiro con camita lavada y cobija de tapete. Se está echando una siesta. ¡Oh! Muy bien. Descansando de la cruda el güey. No se ve. Ok, voy a tener que usar la vieja técnica ancestral de... Capturar la pantalla. Esta merengas. No se ve el juego, solo audio. Sí, sí, yo sé, pero ahorita lo arreglamos. Tranquilo, mira. Ahí está. Ya se ve. Pero el problema es que ahora... Porque... ¿Por qué extraño motivo? La resolución no da, güey. ¿Qué chingados? A ver, ¿qué pasa si hago esto? ¡Oh, Dios mío! Sigo sin... Sigo sin entender realmente cuál es el conflicto del... 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 Del juego en sí. Por... Es que, miren, hay diferentes formas de capturar el juego en la pantalla, ¿ok? Una de ellas es usar, capturar el fondo de pantalla, que es este. Es el fondo de Windows, como podrán ver aquí. Windows, sin problemas. Y si pongo algo aquí, pues obviamente se ve, ¿no? Pero aquí se ve completo. Se ve toda la barra de tareas. Se ve muy bien la barra de inicio. Está delineado. Pero... Cuando el juego, que está aquí abajo, este pequeño cuadrito, se maximiza... Se descuadra, ¿no? Se sale del límite de la pantalla. Aquí es donde ven que está el mouse. Hola, ¿qué me ven? Aquí, ahora no me ven. Acá, acá abajo se descuadra. ¿Por qué? No tengo idea. Bueno, entonces la otra opción que tengo es quitar la captura de pantalla y capturar la ventana. O... No, esa ventana no. ¡Ey! Quita eso. Ah, la concha de todo. Capturar la ventana, pero no aparece aquí el metro. Pero si le doy capturar juego, aquí se aparece el metro Exodus. Y en teoría debería de verse, ¿no? Entonces voy a abrir la ventana del metro. Se vuelve a cuadrar todo. Pero ustedes no lo ven. No entiendo por qué chuchas. Esta cosa, este... O sea, cuando quiere, ¿no? Cuando jala. Vamos a hacer algo. Ya, al carajo. Vamos a operar. Vamos a... Otra cosa que me molesta es que lo tengo... Tengo el juego con bordes. Y por alguna extraña razón, el juego no me permite... De ninguna manera... ¿Qué estoy haciendo, güey? No, esta vez. Por alguna extraña razón, el juego no me permite sacar el mouse del primer monitor. ¿No? Y este... Ah, ya sé qué voy a hacer. Voy a asumir que ahí se ve bien. No sé. Pero lo veremos ahora. Está pasando de nuevo. ¿Qué hora, Koitsumi? Koitsumi, es que es curioso porque el juego no daba estos problemas, por así decirlo. Ya le cambié la resolución y estamos en modo ventana. Pero bueno. Ok, tengamos fe en el señor. Y ahora ya se ve de calidad alta, muy alta. Se ve en la barba de este vato. Sin embargo... Bueno, mientras ya no haya problema con la resolución, ya me doy por bien servido. ¿Qué resolución le dejé a todo esto? Voy a anotarlo. A ver. Preferencias, video. Lo dejé en 1824, a ver. 1824, por 1026, la concha de tu hermana y el peluche de tu hermana. Va. Ok, muy bien. Saludos por explicar. ¿Qué hora, Koitsumi? Aquí, este... Tratando de sobrevivir al peligro, al problema más grande en Metro 2033 Redux, que es pelearme con la resolución del juego, porque es conflictivo a más no poder. Pero, de nuevo, este... A nosotros no se nos atraviesa ningún problema que no tenga solución. Así que... Problem solved, como diría el meme. La madre Rusia sí lo quiere. Ok. Un poco impráctico, pero parece efectivo. Pero listo, al parecer ya funciona. Y mientras el juego pueda correr sin que algo explote... Aquí en casa de todos ustedes, yo creo que nos damos por bien servidos, ¿no? Así que... Como diría Shakespeare, al carajo. El gran enemigo de la resolución, mi gran enemigo es el Metro Exodus, digo Metro 2033 Redux. Porque es raro el juego que él hace de jamón. Es muy, muy raro el juego que se pone punky, ¿no? Pero bueno, supongo que siempre hay una excepción. Es una llave para esta. Vi una llave por aquí. Pero bueno, ya que los agarro ahí todos juntitos y que están ahí tomados de la mano. Por cierto... Dejen ahí, ese es el de mi esposo. ¿Cómo están? Les decía que su ombligo es media semana de una semana de puente. Una semana por la que estamos comenzando apenas a ubicarnos. Y han ocurrido cosas muy interesantes. Por ejemplo, fue el cumpleaños de Casemiro. La banda de Xbox ha recibido juegos muy chidos esta semana. Y ahora le toca a la raza de PlayStation. Ahorita les voy a decir cómo y por qué. Pero antes de proseguir, quiero mandarnos un saludo muy especial a toda la banda que nos ha de estar guachando. Y que andan pasando hechismosos ahí en las páginas del buen Johnny Alex. De la Liga de los Super Nerd 2. Fantásticos. O una nota. Y de este Taigatora Gaming. Mi waifu. ¿Cómo hablan, cabrones? De veras. ¡Ey! Veamos que estoy tratando de hacer stream aquí. ¿Puedo disparar al... Me voy a la parear, puñito. Supongo que quiere que lo sigamos, perdón por andar hablando. No le hice caso al wey, pero ni modo. Ustedes son más importantes para mí. Pero bueno, así pasa con lo sucede. What the... Los hijos del apocalipsis. ¿En serio? Si algo suceda, me envío a Artyom. ¡Vale! ¡Bienvenido a todos! Ah, bueno. Para quitar el modo ventana y quede full resolución, presiona al Entel. Te voy a ser completamente honesto. Este... Tengo miedo, Daniel. ¿Qué onda, Daniel? ¿Cómo estás? Qué bueno que llegaste. Este... ¡Bienvenido seas! Vamos a... Este... Esperenme tantito. Estoy arreglando algo del Facebook. Ajá. Sí. Ok. Chido, Juan. Listo. Ya. Se vio una notificación de Facebook de que... No sé. Me iban a banear o qué sé yo. Pero bueno. Ya lo resolveremos. ¿Para dónde era? ¿Dónde se fueron? ¿Estás diciendo taca-taca? No, pues. Por eso me gustaban. Ah, chale. Me dejaron afuera, güey. Al Bastruhen. Bueno, supongo que tengo que ir a algún lado. Oye, ¿pa' dónde? Porque obviamente no les puse atención. O sea, son rusos. Pero ni siquiera les entiendo. Hola, güey. ¿Cómo estás? No puedes señalar a dónde... Ah, sí. Pero si tengo esta cosa, ¿verdad? Bajar al nivel del reactor. Oh, Dios. Esto es Chernobyl otra vez, ¿verdad? O sea, ahora que sí te estoy poniendo atención, no aparecen los subtítulos. Yo no veo ningún subtítulo aquí abajo, así que... Ah, chale. No le puedo disparar. No le puedo meter un cuchillazo, ¿no? Mother. Se va sin saber que estaban frente a él. No los vi. Ni porque tenía la visión nocturna, pero... No me culpes. Ah, bueno, pues... ¡Iu! Oh, qué asco. O sea, realmente, solamente son como bolitas que... Son como las guayas, ¿no? O sea, literalmente salen guayas mutantes. Que no hacen, al parecer, gran cosa. Oh, gracias por el foro, Eduardo. ¿Qué momento tan inoportuno? ¡Ay, estúpido! Aquí estoy yo. Los rusos. ¡Se está pasando de nuevo! No puedo... No, ok. Esas cosas no les puedo hacer nada. Y me acabo de dar cuenta de que me quedan 27 balas. Chale, según yo, estaba bien armado antes de esto y... ¡Ew! Gracias por tu like, Daniel. Te habías tardado, ¿eh? Te estabas viendo lento. Esos sonidos tan agradables son. ¿Así cuando te truenas un barro? Nunca le he puesto atención porque estoy más concentrado en... Tú sabes, ¿no? Reventarte el barro. Me gustas medio lento, ¿verdad? Ah, mire, el Eduardo Canales dio el follow. Dejó su like. Y le faltó la compartida, güey. Pero está bien, Eduardo. No pasa nada. Está Cochumi también. Mira, solo hace falta que uno. ¿Ves? Este es un claro ejemplo de cómo... Este... Con uno que lo haga, los demás siguen el ejemplo, ¿verdad? Como que más o menos va por ahí la cosa. Qué bonito, qué bonito esto bonito. Ok. Amigo, vas a subirte al ascensor. Ah, mira, sí compartió el Eduardo. Ah, bueno. Entonces, este... Y las estrellas, sí, claro. Con las estrellas cierras el círculo, ¿eh? Las estrellas que dones no estarían mal tampoco aprovechando de tu humildad. Es cierto, Eduardo. Es lo pendejo de usar balas como dinero. ¿Quién le pone precio a un elemento esencial, verdad? Exactamente. Y sin conocer la saga de Metro, yo pensé exactamente lo mismo la primera vez que vi que... O uso las balas para comprar balas, o las balas que me encuentro las uso, no sé. O sea, como balas, ¿no? Es el momento de que tienes que hacer dinero para ganar dinero. O sea, literalmente el güey dispara dinero, ¿no? Prácticamente. ¡Oh, Dios, qué desagradable es esto! ¡Ew! ¡Discustible! ¡Vamos, vamos! ¡Saca tu guaya! ¡Ew! ¡Atras, bestia, atras! ¡Me queda uno de gas para gastar en el...! Ok, ahí te ves, amigo. Esto está muy asqueroso, güey. ¡Inside yabuz, yabuz, peli! Está mi amigo, güey. ¿Por qué no sube? Sí, güey, aquí estoy arriba. No te... No te voy a engañar a ti, tengo miedo. Por lo menos algo esencial como comida, o pueden hacer sus propias monedas con papel y crayón. O sea, obviamente la moneda tiene que ser un recurso valioso en el que obviamente el sistema capitalista les permita joderse al más jodido y enriquecer al más rico. Pero sé quién soy yo para juzgarlo, o sea, honestamente yo tampoco sabría qué haría en un apocalipsis. Pero es el fin del mundo, no supongo que todo se vale, güey. Pásale la lengua para ver a qué sabe. Pues tienen cara de que parecen guayas, güey. Si nunca has comido una guaya, realmente no hace falta hacerle gran cosa. Pero me basta con ver que parecen guayas, güey. Y ya con eso me doy por bien servido. Si no sabes qué es una guaya, este... Googlealo porque no sabría describirte lo mejor que el juego, güey. Básicamente esas madres son como guayas, pero vivientes. No sé qué pasó, pero... ¿Alguna vez has estado en un bolo? La única vez que estuve en uno y dolió esa lluvia de monedas de un pez. Le voy a decir algo completamente honesto y sincero. No sabía que hablaban de bolo cuando... Cuando Ceci me dijo que hablaban de dinero, ¿no? Pero bueno. Para algo éramos los niños en esa fiesta, güey. Bolo, bolo, bolo. ¿Esa cosa se movió? ¿Qué? What the fuck? Eww. ¿Esa cosa me vomitó encima desde allá? ¿Qué chingados? Y si, esa cosa literalmente me guacarío encima, pero... Algo tengo que hacer, ¿verdad? ¿Qué chingados tengo que hacer? Oh, no, 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 no. Son fluidos mucales, güey. Déjenme decirles que fue muy divertido buscar el efecto de sonido del vómito para el clip que subí hace rato. Porque sí, sí, sí me dio... Ok, sí. Más vísceras, tripas. Escalera, güey. Ya la había visto, ya me había intentado subir y esta madre no me había dejado. Ok, pendejo. Ahorita va a gustar esto, pero bueno. Por eso no sabía que tenía que subir la escalera. Ya me había acercado y el güey no se subió. No se subió. Te apuntan a ti, ¿no te parece, güey? ¿Tú crees? Sé que algo tengo que hacer ¿Qué tengo que hacer? No tengo idea, pero ouch Supongo que algo estoy haciendo No sé qué, pero algo estoy haciendo ¿Era acá arriba? ¿Era acá arriba? ¿Esa cosa me va a matar a pura guacareada? ¿Es en serio? Ya valió madre, sí No le puse atención a ese wey, pero bueno Ahora eres caldo de monstruo Desgaste La agarra ¿Cuáles pistones o no? Ok, sé que llegué a esta cosa Muy bien, vamos La voz de la chica suena como departamento de salchichonería Ok, extrayendo las barras Entonces ya quité una Supongo Voy a ir a esta de este lado Supongo que aquí es donde tengo que ir Hermana Y la que sigue Está liberando la presión A mí me suena a Alejandra Vicencio La de la de Cybernet Obviamente en ruso Hay un conducto Vea hasta ahí La concha ¿A qué te refieres por conducto, hijo? Oh, este conducto También, why not Yo pensé que la de carnicería Pues, la que quieran Realmente no No se limiten solamente a un tipo de chica de Departamental Mira, wey, ¿cómo estás? Muy por chocolates No me antojen No, me antojen En serio, aquí tengo una bolsa de chetos Que no he abierto y me estoy guardando para No sé Realmente no sé para qué Me estoy esperando A sanarme a los chetos, pero Oh, ya sé a qué me estoy esperando Este Me preguntó ayer Cuando iba a hacer stream del juego Que ganó la encuesta Del Wonder Boy Y este Creo que fue Lided Y no he llegado No sé quién fue Pero Compré un control para PC nuevo Un control Es un GM100 de Actec Muy bonito Muy bonito Que tiene una Una configuración de botones Como las de Xbox Para que así cuando los juegos En la PC Me diga Presiona A Y yo tenga Yonder Que buscando A En un control de Playstation Y me debe de llegar mañana El control Entonces Ya voy a tener un control nuevo Para llenar de chetos ¿No? Entonces Eso es lo que estoy esperando Sí, cierto Eso estoy esperando Para que Para que lleguen Para poder abrir la bolsa Me acuerdo De los alienígenas verdes De Toy Story Cuando dicen Lo de la Acá me estoy comiendo Unos M&M's Y unos Doritos ¿En serio? Esa es tu M&M's con Doritos A ver O sea Solo falta que diga Que sean los M&M's Envueltos En rellenos de nuez Y unos Doritos Flaming Hot Una mega taparterias Por favor Ayer papá me pidió Que guardara sus chocolates Pero no me lo dijo No me lo dijo nada más Me pasó a la bolsa Y pensé que me invitaba Y me dice ¿Qué te pasa? Bueno, si agarra Ya que No está en ningún papá A ver Negarle un chocolate A su hija Pero en tu caso Si a mí Mi papá me diera Una bolsa de chocolates Y me dijera Guárdalos Pues yo obviamente Le diría Con todo el gusto Del mundo Con gusto Te los guardo ¿No? Aquí Aquí yo les encuentro Un hogar Hogar Dulce hogar Y me los habría chingado Todos De un solo puño Ah Sí señor No puedo pasar No le puedo disparar Este hombre pidió Que me encargara Del sistema de navegación Pero Disculpe usted ¿Dónde es eso? Oh Oh No A eso se refiere El Pulido Espíritu es lo más cercano al cine Y gratis También te puede mandar por un tubo De vez en cuando Bueno sí Supongo Se le apliqué a tu suegro Y su venganza fue comerse mis galletas Oh Venganza Yo por eso nunca dejo en público O mejor dicho Yo por eso nunca me compro algo para mí Para que alguien más se lo pueda robar En cambio La gente sigue trayendo comida A mi casa Y pues Oh Y ya llegamos al punto En el que empieza el juego ¿No? Porque el juego comienza aquí ¿No? Y Ah Una semana antes Es verdad Espera Pero Mis armas me las respetan Pero todavía las traigo conmigo Mis armas por favor O sea solo me queda una Pero Pero Aún así creo que sería importante Tener algo con que defenderme Atrévete Atrévete Esa mierda no se muere Qué chingados Te vi venir hacia acá Te vi venir Atrás bestia Atrás dije Ouch Sálvenme En serio llevo como 20 horas de juego No me quiero morir aquí Yo te sugiero correr No pelees Pero me dijeron que formara un círculo No No que me No que corriera Ouch Estoy reviviendo Flashbacks De cuando empezamos el juego Ah señor ¿Cómo está? ¿Me dio una betón? Sálvenme Sálvenme No Me falta una pierna Ah ok Ya me dijo el wey Corre hacia la torre Te sigo O Me sigues Wey Permiso Siguiente La derecha Al centro y para adentro Para pendejo Fuera de ¿Qué pasó? No manches Que me volvió a pasar Pero Odio el Metro 2033 Lo siento Pero Se pudo que me trae más cercano A como entrenar a tu dragón En serio wey Te queda Se creció la máquina Así Me volvió a pasar wey Y no es cierto Fulagueado No Esto no es lag wey Yo pensé Honestamente Y siendo francos Yo pensé que después De la actualización Del 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 códec de video Del NVIDIA En GeForce Este Ya no iba a pasar Porque dejó de pasar Eso de que luego Parpadeaba la pantalla Y todo eso Los monitores Y la chingada Pero 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 Parece que No va a ser El caso Eso te pasa Por jugarlo En Switch Otro Hater De Nintendo Cabrón Ustedes salen Debajo De la tierra Ah Por no jugarlo En Switch No manches Si lo que quiero Es jugarlo En alta resolución Ok Tienen Tienen Cinco minutos Les voy a dar Cinco minutos Para que hagan Lo que quieran Pueden ir al baño Pueden ir a A prepararse de cenar Háganse un tecito O algo Ahorita vengo No me tardo Dios santo Si el checkpoint El último checkpoint Me dejó hasta atrás Voy En serio Que voy A matar A alguien Hola Me extrañaron Yo sé que les dije Cinco minutos Pero Resulta que mi computadora Se actualiza En chinga Que traducido El español Quiere decir Muy rápido Pero Ok Vamos a Ok Ya vi que Si Daniel Si leí el chat Tengo el stream abierto Y estoy 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 leyendo No tienes que mandar Whatsapps No te preocupes Yo aquí sigo Nunca me fui La verdad es que nunca me fui Estaba viendo Wachano todo desde las sombras Pero muchas gracias Por tu consternación Aló Hola como esta Bienvenidos al stream Nuevamente Espero que Este Estén siendo un gran Ombligo de semana Y este Un saludo a toda la raza Que nos está viendo Desde las páginas De mi waifu Desde la página De este La liga de los supernambios Fantásticos Y el buen Johnny Alex Ok ¿Dónde está Ese hijo De su metro 2033 Redux Madre ¿Y va a arrancar Por las buenas O No Claro que no Vas a arrancar Por las buenas Obviamente No vas a hacerlo Por las buenas Muy bien 2021-27 Da a 1994 Fue el año En que llegó Castlevania Bloodlines Al Sega Genesis Y Algunos Lo conocen Otros no lo conocen Pero Está chistoso Porque Es un Castlevania Raro En el aspecto De que Sigue La cronología De la película De Bram Stoker Por ejemplo Son personajes Basados en El linaje De los Morrison Y de los Licarde Y pues obviamente Es un juego De 1994 Era el primerizo Para todo eso Pero Al menos ya lo saben Han aprendido Algo nuevo El día de hoy Ok Vamos a Cruzar los dedos Esperar que No vuelva A implotar Esta shit Una vez más La resolución Hizo de las suyas Así que Vamos a acomodar Esto aquí Espérame tantito ¿Por qué lo hace? No tengo idea Seguramente Encuentra placer Esta cosa En Es como las impresoras ¿No? Esta mierda Así como que ve Capítulo 7 Torre Por favor No me hagan Volverlo a repetir Todo Hola ¿Cómo vas? Muy bien ¿Cómo te va? Paciencia y amor Al arte No por nada Soy gamer Desde que tengo Conciencia De hecho Desde antes Hola Hola El Emanuel Blanca Está haciendo El comando Número Creo que era el 7 De Age of Empires Wololo Hola Ceci Si hay juegos Que son mierdosos No Pero no es el caso Del Metro El Metro Es un juegazo El Metro Es un Es un tipazo De juego Pero si acepto Y admito Que es algo Conflictivo Al menos la versión De PC Vamos a ver Si esta vez No explota ¿Lo vas a matar O no? Tengo que hacerlo Todo yo Hijo de su madre Obviamente No le hizo nada ¿Para qué le dispara El NPC Si el pinche NPC No mata Ni madres Vamos Aparezcanse Es mucho peligro Que se mueran así Y al más El chingadazo Hay unas holes Negras Muy buenas Pero tampoco Es en milagros Podría ser peor Quedarse quietecito Supongo Imagínate Que el wey Salga así Con la forma T ¿No? Así del modelo Salga wey Tú puedes Tengo fe en ti Hijo de tu madre Cálmate Atrévete Ahorita voy Ahorita avanzo Ahorita avanzo Yo sé que tienen prisa Pero Que wey Es que se me What the fuck No se puede Es que esta manera También tengo que cargarle La presión Ok ¿Ya? Bueno A la mierda La concha De tu Ese wey Me mató De un zarpazo O sea Cualquier cosa Que te toca En esta parte Te madrea Quédate con tu compañero No sé por qué Te lo digo Hijo Si papá Extraños lugares Para venir a sentirse Importante En temas de fraternidad Cuando dice Tu viejo Abrázalo Se ve que Te va a hacer bien Se te ocurra Mata a los Hombre Me encanta que los NPCs Ni siquiera recargan Sus armas Y aún así No matan A los bichos Au ¿Dónde saliste Tú cabrón Me quedan Siete balas Cabrón Si nos vamos a ir Es ahora O nunca Cero balas Cero balas ¿Es ahora o nunca? Balas 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 Oh no La cara En la cara Vamos Sonríe para mí Eso La cara Dije Eso Oye Se fueron Todas mis balas Y nos vamos A llegar Hoy No llegamos Nunca Somos ricos Solo fueron Diez Como que silencio Este ser de cristal Hola Suegro No traes la escopeta No Porque aquí Daniel En el chat Me dijo Que la dejara Por las otras armas Que para él Son Soberbia pura Y ante la Experiencia Del conocedor Pues obviamente Ese güey Que ya se jugó El juego De ahí De regreso Pues quién soy yo Para cuestionarlo Ya tú sabes Esto yo prefiero Más la escopeta Yo también En eso estamos De acuerdo Pero te digo Que aquí La voz de la experiencia Fue la que me dijo Escopeta es para losers Las escopetas Son para noobs Si esto fuera Twitch No podría decir Noobs Se dan cuenta No está medio Suicida Esto Estoy diciendo Cabrón Las escopetas Son para noobs Pregúntale al Doomslayer Ah pues cuando lo vea Le voy a hacer El comentario Fantástico Mira En ruso Fantástico Se dice igual Que en español Que agradable No 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 tengo balas Güey No Mira amigo Se lo está cargando La chingada Tengo que encontrar La manera de Subir Quiero pensar Sani Asororje Ah Atrévete Pendejo Oh Tal vez Las escaleras Sean Un Mira güey ¿Cómo estás? No pues invierte Ah Mi amigo Pero güey ¿Cómo estás? La agenda Como me dicen Dispara güey Pero No tengo balas Güey Y Como que va a estar Difícil ¿No? Oye Tú que tienes Balas ilimitadas No me puedes Au No puedo disparar Porque no tengo balas Que se supone Que haga No podrás pasar De ahí No manches La que dispara Cuatro tiros De un solo chingadazo Creo que de unos de ahí Se orinaría de emoción Con tanto poder Antes De ir con el amigo Voy a hacer eso De buscar Armas O balas Que no parece Que las haya Pero O balas voy a buscar Ahí me caí Muérdelos Traté de apuñalarlo Pero parece que no No contó En teoría Debería de haber Lo cual es triste Porque según yo Me preparé Para este momento Y me gasté Todo mi dinero En Venir bien armado Hasta acá Pero las balas No duraron No llegaron Así que ahora Tengo que Hacer backtracking Hasta buscar munición Ahorita Ahorita No me molestes Así puedo pasar Por aquí Aquí no puedo pasar Así que Este lugar No sirve Para nada Munición 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 Diablos Solo falta Que encuentren Munición Pero para escopeta Arma Que no tengo Me deja pasar No verá Oh shit De pronto Podrías matarlo A cuchilón Pero si le das Rápido Y con puntería O sea Si se puede O es otra De tus famosas Troleadas Wey Voy a volver Intentar A ver si Porque no puedo Yo no creo Que el juego Te pide bala Pues yo tampoco Intenté apuñalarlo Pero no parece Que le haya hecho Gran cosa Yo los he matado Así Y el pro Humillando al noob Por un momento Pensé que era Espril Que tú Sía No Si wey Si está bien Todo lo que quieras Pero Lo maté De un granadazo Pero amigo ¿Estás bien? Supongo que Falta de balas Ajá Ajá Ok Ajá Ok ¿Ya te vas a morir O necesitas ayuda? Te puedo lamentar ¿Eh? ¿Cuántos pesas? Bueno Ok Bye Que la fuerza te acompañe Ok Muy bien Entonces el wey No puede hacer nada Porque está hecho de papel Y si un monstruo Con alas Se la avienta encima Y le explotan Dos granadas En la cara El wey Ya no puede hacer nada O sea Un completo pussy Y modos Entonces tenemos que hacerlo Todo nosotros mismos Porque O sea Así lo dicta el juego ¿No? Tendrá que ser Yo sigo explorando A riesgo De que me pueda Volver a caer No está bien No 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 Ay me caí Presioné W Con tanta fuerza Y al juego Le valió madre Supongo que si Tengo que ir por esa escalera Pero 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 Tengo que saltar Tengo que No si salto Me caigo Me dejo caer Así que Ok Saltarse Es suicida No salte niños Si están Atrapados En una escalera Como a 500 metros De altura No lo hagan O si lo van a hacer Estén conscientes De que solo van a poder hacerlo Una sola vez En la vida Ok Ya de aquí no ocupas munición Ah bien Gracias Por eso ya no me preocupo Subo 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 Estoy subiendo Oh Pulsa rápidamente Probablemente Si eso hubiera salido La primera vez No le puse atención O no apareció Estúpidos Quick time commands Estoy presionando Muy rápido No me tumben Ahí está La puta madre Deja de Como si todo En Rusia Estuviese podrido Echa en paja Acá como el güey Todavía trae Saca el arma Apuntando No tienes balas Mínimo Tuvieras un golpe Así para Mili No para pegar Con el arma Pero ni eso No sé que es para arriba Pero voy a ir para abajo Y eso es todo Pues sí Estaba repodrido Todo No sé Verás Yo nunca he estado En un Disculpe usted No vengo solo No no Vengo a salvarlos Realmente Solo falta el Final Pulse Y yo sin balas Pero tengo granadas No De eso sí Sí claro Y cuchillos Se está diciendo Amor mío Obviamente Ni tú ni yo Sabemos ruso ¿Verdad? Una nota más Ah sí es cierto Antes de que me regañen Torre Nota 2 Me encuentro En la más completa Soledad Tengo que encargarme De la parte Más difícil No llegaste muy lejos ¿Verdad? Ya que no hay nadie A quien asignarle Esa responsabilidad Nadie a quien Pedir Ayuda El destino De la raza humana Está en mis manos Al igual que el destino De los oscuros Y a cada paso Esta cosa Debe jugarle En Halloween Y a cada paso Que doy Mi certitumbre Sobre la justicia De mis actos Se tambalea Ok A cada paso Que doy Me hago cada vez Más preguntas ¿Qué voy a cenar? ¿Qué voy a comer Mañana? Dios Las estrellas Solo me alcanzo Para esa bolsa De doritos Y un cono De papel Que me sirve Para pedir agua Gratis Potable En las plazas Comerciales Y en las oficinas De seguros En los bancos En los bancos También regalan agua El tipo El tipo de preguntas Que solo Khan Puede responder Hola Hace rato Hoy si estaba viendo Tu estreno De Monster Hunter Cuando estabas ganándole Al Gormagala gigante En el bosque Yo si lo vi Hoy Si lo vi Ya no estaba ¿Y quién era el güey A que le estabas preguntando Si él hizo su propio banner? Ya no supe Qué pasó En el chat No sé qué Me hice Que me salía No sé qué hacer Algo tuve Creo que fue cuando fui a comer Ya no supe En qué quedó La conversación Igual la chava Esa que estaba ¿Cómo era la chava Que estaba en el chat De tu video? Güey Así hola Soy una rata Y soy una rata Sexual O algo así No sé Pero tenía un nick Muy raro Y chateaba Como si fuera Bueno Qué sé yo Pero Khan No está aquí Estoy en la cima Del mundo En total soledad Y veo cosas Que no podría ver Desde ninguna otra parte Cosas que no podría Siguiente página Haber imaginado Super naricita payasa Esa vieja Si es cierto Que digo Hola soy naricita Y soy una payasa Si es verdad Siento la presencia De los oscuros Los oigo Imágenes extrañas Nublan mi mente Ecos de pensamientos Alienígenas Retumban en mi cabeza Sé que los oscuros Pueden Esto suena Canción de Ricardo Arjón Sé que los oscuros Pueden entrar En las mentes De los hombres Y volver locas A sus víctimas Muchas gracias Por compartir E interrumpir La lectura Será eso Lo que me pasa Debo conseguirlo Debo mantener La cordura Debo disparar Los misiles Espero poder hacerlo Escape Hacia atrás 1, 2 Gracias amiguito Me acabas de salvar De una regañada Ok Por lo que entendí Los oscuros Van a tratar De meterse En mi mente Y hacerme Hacer cosas raras Probablemente sexuales Ahí me caí En serio me caí Digo estoy vivo todavía Pero no me caí Tan al fondo Pero debo De soportar La tentación Y obviamente Salvar al mundo ¿No? Porque O sea Estamos aquí ¿No? ¿Para qué otro motivo Estaríamos aquí? La nota De a cada paso Que doy Estaba la luz A mi casa Ah ching Ah por aquí Me caí Probablemente No es por acá Pero Me vale Igual voy a dar la vuelta Ok No hay nada Estaba en lo correcto Ahora si voy a entrar Uh Platforming Uh Uh Sin caerse Artyom Sin caerse Estoy presionando Estoy presionando No te caigas Ahí está Presiona rápidamente Como chico Se está cayendo Todo a pedazo Aquí hay un filtro Cinco minutos más De Dijeron Que ya lo tengo Genial En la nota De a cada paso Que doy Yo pensaba En luz Casal Si Artyom Debe soportar La tentación Y no dejar Que se lo Metan En la mente Wow Tú y yo Jugamos Juegos Versiones Muy diferentes De este juego Si En de rara Está la versión De Switch Tengo que darme Con la versión De De PC Iw Iw Su puta madre Avicen para un chicle a este güey sabe de lo que estamos hablando para ustedes creen que esto es una cinemática pero estoy hackeando todo en mi teclado para colocar esta cosa aquí viene la duda de lo que harás apúrese por favor realmente no me gusta estar acá arriba así y qué van a hacer empujarme no podemos permitir que es que usted que es que vende o que organiza destruyame esta a ver qué final sale el malo es que otra cosa va a ser o sea el instante que me dijiste por whatsapp que ya acabaste el juego en tiempo récord que hiciste un speedrun casi casi y que este sacaste el final secreto luego el final bueno algo así me dice que obviamente hay más de un final ok esta es una puerta esta es otra puerta creo pensar esta es una puerta abierta no te caigas artyom no te caigas artyom ven porque los brownies de cuatro días son malos hice directo de hoy de house of the dead overkill si de de juego de wii si lo vi pero no estaba creo que no tenía ni prendida la computadora agua este es el primero que me enseñan en textura pc t ok no hay manera de diferenciarnos todos son exactamente iguales la única diferencia está en la textura de las piedras que estoy pisando pisando ¿a qué puerta voy? esa es la gran pregunta cuando veas el abismo no entres y no te vas a ok, pero pues, entonces ¿qué hago? he ahí la pregunta si me acerco a A no hay nada si me acerco a B hay un abismo ok si me acerco a C no hay nada tampoco y si me acerco a D ahí hay un oh, fuck yo no no lo permite si no quiere ah, bien Artem, mientras no te caigas ok ok, y volvemos al punto de ¿qué está pasando? Doctor García ¿qué metafísico se puso el juego? wow no no tampoco el rojo es malo, ¿verdad? el rojo significa que aquí hay un güey detrás del muro no nada cuando nos veas corre hacia la otra dirección sí, yo sé pero creo que estoy un poco atrapado ese es el viajesote que decían parece y luego fin no comer brownies con nepazote y espinaca estoy de acuerdo sí, estoy de acuerdo digo, suficiente es con que nomás tenga un sabor además nepazote es con nepazote digo, brownies con nepazote eww bucle dale hacia adelante y luego hacia atrás a ver le doy hacia adelante y luego le doy hacia atrás y no pasa absolutamente fucking nada oh, 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 bitch oh, oh, fuck no sé, no me detenga oficial y si cantas una canción de timbiriche acepto oh, fuck oh, shit izquierda o derecha izquierda o derecha ¿qué hago? espera, este güey es color rojo ah, lo sabía ah, no, no, no canto una canción de timbiriche ah, recuérdeme una recuérdeme una recuérdeme una amigo, no te canses cámbiate el filtro oh, fuck au ah, eso se decía eso se refería a la nota cuando decía que iban a jugar con mi mente y que iban ah, fuck no, Artian no lo haga jajajaja malditos saltos imposibles corro vuelo me acelero ah, bueno una que no sea corro vuelo me acelero que es la única que me sé y que tampoco me sé así que digas toing ajá oh, fuck güey, me van a operar de la retina güey, si me siguen con esos flasheazos ¿saben qué? voy a apretar otra lámpara porque esos flasheazos están bien descomunales y bueno no te sabes otra izquierda o derecha izquierda o derecha esta cosa muy misteriosa izquierda en el chat dijeron izquierda y no hay nada en la izquierda oh, fuck con permiso no me alcanza señor disculpe usted coño de la madre obviamente no es así es para acá chinga, está tardando mucho en cargar el nivel las pelotas ajá es como jugar Tetris al extremo oh, fuck hola gracias que no te cojan si no te estén ñaca ñaca me terminaron con Marcel Flex para que me entrevistara en su canal oh este felicidades no lo conozco pero ok se fue que si lo tengo que batir a tiros al güey que no es así que no es así ay mira se cayó muerto como el jarabe o así con el permiso de quien oh, mi waifu dispárale o también puedes entregarle la pistola a quien al güey que acabo de batir a tiros un poquito tarde ¿no? a mi me dijeron dispárale o te carchan si le hubieras entregado a la pistola sacas el final bueno y por qué chuchas me dijeron que le disparara al güey sopas madres final donde matas a todos es el final canon ah mira el güey todavía toma asiento ¿no? así como que disfrutar del paisaje del show ¿escucharon? ¿por qué dejó de hablar el güey? los subtítulos seguían saliendo pero el güey dejó de hablar o el ruso es mucho más rápido y ya dijeron como tres párrafos barbacoa extraterrestre si se pone hostil lo matarás el que te dio la pistola sí él me dijo si se te pone punk tú acábatelo para eso estamos aquí eso venimos eran humanos con la vacuna de astrazeneca puedes regresar al checkpoint y sacar el checkpoint y sacar el otro final manos evolucionados bueno me voy cuídense va Mauricio que te ande bien tenemos tiempo de sacar el otro final ¿quieren ver el otro final? podríamos intentarlo si hay un checkpoint que nos diga que se puede se puede vas voy por papitas córrele córrele todavía están los créditos el otro final sale solo cuando hace ciertas cosas en el juego o sea entonces no sale cuando le das el arma al mono sale no conozco los criterios así que si no pues no lo sacamos por aleja si usas misiles nucleares te pueden salir ocho brazos yo creo que sí ¿no? supongo cuenta la leyenda que eso de la radiación no está no está muy chido que digamos Mauricio Soleto Ceballos respondiendo a Mauricio Soleto Ceballos bye Mauricio se dijo bye a sí mismo bye wey que descanses muchas gracias por venir al stream no se le puede entregar el arma pues no sé aquí me no sé se abusan da hambre tienes que empezar otra vez el juego y hacer ciertas cosas actos de bondad yo no yo no recuerdo haberme encontrado con cuestiones morales a lo largo del juego o partes en los que te digan haz esto o haz lo otro ¿no? a lo mejor no me di cuenta por andar viendo el chat no lo sé los finales bueno se basan en la moralidad de tus acciones además de las notas ah bueno empezando por ahí ya fue siendo el caso es curioso que nada más en los últimos dos streams del juego fue que se pusieron en mal plano los problemas tecnológicos técnicos pero bueno ponte a leer las notas voy a leer las novelas mi weyful las tiene las cuestiones morales las descubres no si dejas que se acerque el extraterrestre te mata yo creo que si lleva toda la persecución amenazándote con que te va a cargar la larga te va a chingar el payaso ponte a leer las notas ahora si en paz bueno ok nunca jugué metro 2033 así que esta versión Redux fue mi primer acercamiento a los juegos porque ya los conocía por las novelas y esas ya las conocía por mi weyful que ahora la verdad tiene razón ahora las quiero leer así que seguramente las voy a buscar pero dicho sea eso creo que si entiendo el por qué es un juego de culto al grado de que tiene una fanbase muy grande y se popularizó mucho la novela después del juego está padre que sea una adaptación de dicha novela obviamente tiene que tener ciertas variaciones por la cuestión de los elementos de gameplays pero hablando dentro de mi ignorancia porque pues no las he leído pero dicho eso creo que el juego está muy bien tal cual es y como es es una buena experiencia no está no cae en lo injusto el factor de dificultad es prueba y error no es este obviamente yo me atoré muchas veces porque no le puse atención a los weyes que me hablaban en ruso pero obviamente alguien que si se meta de lleno al juego y que si esté bien concentrado y me acabo de dar cuenta que salen todas las pinches notificaciones arriba así el chingadazo todas si está bien pero no le hagan caso a eso si creo que que aquí estaba ahí está Dimitri Glukowski aleluya ok presiona cualquier tecla para continuar que pasa si presiono pues no tecla pero si el mouse ok muy bien ya vi que pasa bien bueno ok vamos a hacer esto vamos a hacer esto